Aplausos 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 A nadie se encontró y se leñeñado Pero por mi amor ven en la cincalidad Pero visto que vuelvo a olvidar El chão por tres del pueblo recalcó Y fue el final de un lugar por lo mar Que seguro desde los cielos de boca Tuve visto yo La Breca de los Cantantes La Breca de los Cantantes